Que el... O sea, al tenerlo como un personaje, no suele causar conflicto en el sentido de que... Digo, aquí está muy claro porque hay todo un... ¿Cómo se podría decir? ¿Proceso? Sí, todo un proceso, toda una cosa física que te dice, a partir de aquí eres Magnolia. Ajá. Y a partir de aquí no, ya que te quitas todo encima, ¿no? Ajá. Ajá. Pero nunca ha habido como que ese choque o ese pensamiento dentro de ti de decir, oye, a lo mejor, pues, por algo está pasando esto a este lado, que a este lado no está pasando. O sea, como que el intercambiar ideas dentro de estas dos personas que congenian en un mismo cuerpo no es tan común. ¿Sabes qué? No me ocasionó tanto conflicto porque mi preparación como actor ya me tiene... Sí, sí, terapiado. Ya estamos terapiados y ya estamos como curtidos, por decirlo de alguna manera, si tú gustas, de que, pues, estos son personajes y te los quitas. Porque imagínate, en algún momento me tocó ser un violador y así, entonces... Sí. O Luis Miguel, ¿no? Y ya. Entonces, pues, ya no puedo seguir toda la vida así, pues, se termina y lo cuelgo y listo. Claro que hay un proceso de... de... hay un trabajo o algunos ejercicios que sí, pues, siempre tienes que hacer. De que terminas tu... tu personaje, sales y haces tu ejercicio, le dices gracias, cualquier personaje que yo haya tenido en teatro, me quito el vestuario, le digo gracias, lo abrazo, te dejo. Listo. Pero es diferente porque aquí tú decides qué hace el personaje, tú creas el personaje. Entonces, ¿a partir de qué raíces fue creándose eso para ser drag, no? O sea... Sabes que fue muy complicado toda esta parte porque sí me tocó, por ejemplo, cuando recién empecé, que... bueno, cuando recién gané, mejor dicho. Que íbamos a las fiestas y yo de Magnolia me la pasaba bomba, o sea, bombísima, brincando por todas partes y esto y lo otro. Y luego de repente voy de Jorge y así como que no me la paso tan padre, ¿sabes? Y fue así como que hay que aprender a discernir que ese es un personaje, que... que claro, yo le digo cómo actuar, yo le digo cómo ser, yo... yo la dejo ser libre. Pero es nada más eso, es un personaje. Pero ¿por qué Jorge no podría ser libre, por ejemplo? Porque soy libre a mi manera, ¿sabes? Entonces, soy como... Magnolia siempre va a ser mi alter ego, siempre. Y yo no podría decir las cosas como las dice Magnolia. Y es como yo entiendo, diciendo estos personajes totalmente, estas dos personas, yo le presto mi cuerpo a Magnolia para que Magnolia se exprese. Y yo tengo mi cuerpo para mí, para yo expresarme como yo siempre me he expresado. ¿Pero crees que esas decisiones o maneras de expresarse dentro de Magnolia estén condicionadas por el momento, por el entorno, por la situación? Yo creo que... O porque sea... porque esa... esa... esa disruptiva, ¿no? Dentro de esos personajes. La asociación dice... Sí, yo creo que sí. O sea, sí es como... no del entorno, pero sí es como que yo le doy permiso y exprese a mi hija, diga lo que quiera, haga lo que quiera. Siempre hay tanto de ser... Respetuosa. Respetuosa, pero directa. Y... y yo como Jorge soy respetuoso, pero no soy tan directo. Entonces sí, soy como que le doy un poquito más de vueltas para llegar a lo que quiero decirte. Porque no me gusta hacer sentir mal a las demás personas, por ejemplo, porque yo también me he sentido mal por lo que me han dicho. Entonces, de pronto sí me llegó a causar conflicto estas dos maneras de estar y de sentir, pero con el paso del tiempo las vas aprendiendo a diferenciar y vas entendiendo que este es el personaje, este no es el juego, pero sí es como la manera en la que tú la llevas, en la que tú la sueltas y demás. Además, hay mucha gente que dice, es que no, no hay diferencia, sí somos las mismas y también se vale, porque a lo mejor tú eres así y tu drag también es así, pero yo prefiero decir que Magnolia y yo no somos la misma, o que Jorge y yo no somos la misma persona, porque pensamos, no pensamos, actuamos diferente. Pensamos igual, pero actuamos diferente. O sea, yo no podría decir lo que dice Magnolia de esa manera, pues. Volvemos a lo mismo, yo no podría decirte, a llegar y decirte, oye, ¿sabes qué? Te huele muy feo la boca, ten un chicle. Sí. O sea, yo llego y lo, oye, ¿no quieres un chicle? ¿Por qué no jugamos a lavarnos los dientes? Ajá, o sea, ¿sabes? Ay, qué aburrido, y si nos cepillamos los dientes, qué aburrido, y si vamos y nos checamos con el dentista, este, ¿sabes? Y sí pensamos igual, pero lo, lo, lo expresamos de diferente manera. ¿Por qué crees que haya nacido así esa manera de expresarse de Magnolia? Siento que fue por lo que mucho tiempo no le dejaron decir. Ok. Por lo que mucho tiempo no fue bien visto por las ideas que, que hasta la misma familia decía que no estaba bien, que no estaba bien hablar así, que no estaba bonito ser tan directo, que no era tan bonito que un hombre se hiciera el cabello hacia atrás, o se podía hacer el cabello hacia atrás así, pero no así, que no era tan bonito tener estos modismos de un hombre no podía, que no, un hombre no podía comer a bocados, tenía que comerlo rápido. Sí. Entonces, siento que todo eso es como todo el conjunto de lo que nunca le dejaron hacer a Jorge, y Magnolia sí lo puede hacer. Tigo, pensamos igual, pero actuamos de diferente manera. O lo decimos de diferente manera. Y siento que todo esto es el conjunto de lo que no le dejaron hacer un día a Jorge de niño, y viene y lo hace ahora con este, con esta extensión que tiene. Para poder jugar y para poder sentirse, en algún momento, como te digo, para mí el drag es mucha catarsis, es mucho soltar, es mucho sentir. O sea, así como lo dices, siento que el catarsis es como, el catarsis, el drag de alguien es como hacer valer lo que viviste, lo que no pudiste vivir previamente. A lo mejor. O sea, es como un hito a lo que no puede hacer. Generalmente, yo por ejemplo te puedo decir, de niño me gustaban mucho los juguetes, pero no fui el niño que le gustaban los carritos. Sí. A mí me gustaban los dinosaurios, me gustaban los caballos, me gustaban los dragones. Entonces, jugué fútbol porque mi papá quiso que jugara fútbol, y no era malo. ¿De qué jugabas? De defensa, creo que era algo así, estaba muy chiquito. Ok. O sea, yo me llevaba los trancazos, toda la vida. Y me sacaron porque si perdíamos, nos peleábamos a trancazos. Y si ganábamos, nos peleábamos a trancazos, porque, pues, ¿cómo vamos a perder y por qué vamos a ganar? decían los otros. Me sacaron por eso. Entonces... Muy sano todo, la verdad. Oye, como cosas de 7, 8 años. No manches, es que necesidad, o sea... Pero era otra generación. Era otro México. Entonces, te digo...